Esta persona se llama Guillermo II Villarroel, más conocido como El Guillo. ¿Cuándo terminaba su condena? El 2027. 29 años tiene actualmente antecedentes, homicidio simple. Guillermo II Villarroel. Entonces, Pedro Pablo Torres, el segundo antecedentes, homicidio simple también, 31 años. Más conocido como Pedrito. Pedrito. Y su condena cuando finalizaba el año 2026. Le quedaba tiempo todavía, tras las rejas, él decidió salir de la cárcel Colina I el día de ayer, junto a sus dos compinchas. Y el tercer integrante, luego de Pedro Pablo Torres y de Guillermo, es la siguiente persona. Ahí está en pantalla. Eduardo Andrés Pavés Peñalosa, alias El Cebolla. 29 años y los antecedentes son de robo con intimidación. El año 2024 terminaba su condena. El robo con intimidación son dos robos, este tipo cometió dos robos la misma noche. Primero, en una tienda de celulares, y de lo contento con eso, se fue a una tienda de estas tiendas como de conveniencia. Con cinco minutos de diferencia, dos robos con intimidación. Y su condena terminaba el año 2024, pero él decidió ponerle fin el día de ayer, general. Ahora llama la atención que lo que está condenado Eduardo Pavés, que fueron por estos dos robos, son 10 años. Y Guillermo, alias El Guillo y Pedrito, también están condenados a lo mismo, 10 años, pero por homicidio. Sí. Es como que la pena... Exactamente. Penas más o menos similares por delitos bastante distintos. Distinto. General, de Eduardo el Cebolla que recién estábamos conversando, presenta efectivamente un alto compromiso delictual, según lo que tengo informado yo acá, y también es altamente refractario al sistema penitenciario. Y él es el que presentaba los intentos de fuga. ¿El del robo con intimidación? Claro. O sea, ¿él habría sido el ideólogo de esta fuga? O sea, yo creo que 100% seguro que él fue el que gestó y el que movió todo el sistema, porque estuvo constantemente tratando de fugarse del penal. Usted tiene que haber ahí acarreado a los otros dos que también estaban en las mismas condiciones, a pesar de que la conducta en el interior del penal no era la misma. ¿Cómo? No, no, porque él presenta problemas importantes de conducta. Cuando usted dice problemas de conducta, ¿qué es? ¿Es violencia contra la gendarmería? ¿Es violencia contra otros internos? ¿A qué se refieren? Lo que me explican a mí cuando hay una mala conducta en el interior es porque se opone abiertamente al sistema penitenciario, a las reglas que le imponen los gendarmes, desobedientes, ¿cierto? Y no acata el principio de autoridad que tiene la gendarmería. O sea, por eso lo mantienen en ese contexto de una conducta refractaria del sistema y además una conducta que no se adapta a los cánones establecidos. Ella llevaba cinco años cumpliendo de pena. Así es. Había uno que había presentado un recurso, ¿es este mismo? Es el Gillo, el Gillo se llama, ¿no? No sé si es efectivamente... Eduardo Padilla Peñalosa. Hay dos que presentaron recursos para evitar ser trasladados de cárcel. El mismo, el que asaltó a dos tiendas. Sí, efectivamente. Según él, lo iban a trasladar y por eso presentó este recurso, pero según el informe del tribunal no iba a ser trasladado. Lo hacen en el contexto de la huelga de gendarmería cuando presentan este recurso, pero no iba a ser trasladado. Y él, por temor a ser trasladado, presenta este recurso de manera anticipada. Poniendo el parche a antelería. O sea, ante la mínima posibilidad de que me quieran trasladar, yo presento un recurso para que no me trasladen. Bueno, si tantas ganas tenía que quedarse en colinas. ¿Por qué se fue? Es porque quizás esa cárcel le presentaba las condiciones para que esto ocurriera. Exacto. Porque si hay, a ver, si hay barrotes, ok, con un centímetro de sierra pueden romper los barrotes. Si hay una malla de gallinero, porque dice malla de seguridad, pero es una reja normal. Tampoco presenta ningún tipo de resistencia. Pero luego están las torres. No, no, lo que pasa es para que tenga un poco de lógica esto, él estaba recluido en Colina 1. Sí. Colina 1 es uno de los centros plenarciarios con menor... O sea, ¿cómo puedes decirlo? De menor control o de menos... No, es de alta seguridad. De alta seguridad. Por lo tanto, es como estar bastante cómodo en Colina 1. Y a él lo que estaban solicitando, le estaban pidiendo el cambio de Colina 1 a Colina 2. Y él lo que se estaba negando era eso. Él lo que estaba apelando a la Corte de Apelaciones era, por favor, manténganme en Colina 1, porque yo soy un individuo que tengo altas probabilidades de resocialización. Por lo tanto, no me mandan al infierno a Colina 2, sino que manténganme aquí en este centro penitenciario. Que pareciera tener lógica. No es que antojadísamente... Lo raro sería si él de Colina 2 lo quisieran trasladar a Colina 1. Él dice, no, déjenme aquí en Colina 2, por favor, porque aquí estoy mejor. Entonces, por lo tanto, la solicitud parecía estar fundamentada. General. Y de hecho, conforme a lo que dice Claudio, efectivamente en Colina 1 hay muchas posibilidades y estrategias para que el reo tenga esa instancia de resocializarse, o sea, de rehabilitarse. Recordemos que ahí está la panadería. Se producen más o menos 6.000 kilos de pan para todo el resto de los penales de la región metropolitana. Ah, mira. Ahí, en serio. Ah, ahí se hace el pan. Ahí se hace el pan. Son 6.000 kilos los que se hacen diariamente para alimentar a toda la región metropolitana de los centros penales. Segundo, ahí también se trabaja para empresas que son externas. O sea, trabaja donde los reos tienen un sueldo producto de su fabricación, de su mano de obra. O sea, hay posibilidades y, por lo tanto, las medidas de seguridad también son distintas a las que tiene Colina 2. Sí, es que, ¿sabe lo que pasa? Y lo que llama la atención en esta oportunidad es que las últimas fugas que habíamos conocido, o que recordábamos más bien, eran bien fantásticas. Sí. Era la, ¿se acuerdan del sillón? Era esa emblemática. La del sillón es emblemática, la fuga del sillón, el tipo que trabajaba en la carpintería, ganaba este sueldo, como dice usted, y finalmente construye un sillón que por dentro estaba vacío, él se mete, lo sacan y lo envían delivery y finalmente logra fugarse. Y esta parece tan obvia, tan simple, tan sencilla, que cuesta entender que nadie haya notado a estas tres personas cómo cortaban la malla de gallinero, cómo cortaban la... Esta es la clásica, esta es la de los monitos animados. Es como la de Condorito. Exactamente. Entonces... Cortando el barrote. ¿Cómo no emite mucho ruido el cortar un barrote? Sí, pero también entendamos que estos individuos dentro del centro ambiente en serio cuentan con herramientas para eso. Por ejemplo, talleres de carpintería, bañilería, ¿cómo se llama? Trabajo de cuero, la bartería. Entonces, los tipos tienen herramientas. Así lo que pasa es que al salir del taller son revisados para que no se lleven esa herramienta a su celda. Sí, pero lo que decía el general es que se llevaron un centímetro de sierra. Por eso, entonces entendamos que... Y pensemos que en Colina 1 también, como el compromiso electual no es tan alto, también existe una baja también de control por parte de Gendarmería, un cierto relajo por parte de Gendarmería. Entonces, de ahí, dándose todos estos elementos, es que se produce esta fuga como tan burda para nosotros. Porque nosotros pensamos que estos individuos están en un proceso de resocialización tan importante que no están pensando en fugarse. Y aquí son sorprendidos todo el mundo. ¿Pero por qué no va a ser tan... ¿Cuál fue la palabra que utilizaste? Compromiso delictual. No lo utilizo en mi general, no yo. Condenados por homicidios simples, o sea, por matar a una persona, eso no es alta connotación delictual. Sí, lo que pasa es que después de cinco años, si el individuo efectivamente presenta una buena conducta y tiene buenos informes dentro de Gendarmería, uno dice, este individuo se está resocializando, se está trabajando, está realizando labores dentro del centro meditenciario. Entonces uno dice, ah, este gallo va bien. Entonces le sacan un poco la mirada de encima, porque en teoría tiene hartas probabilidades de resocialización. ¿Qué quiere mi general? Sí, lo veo hasta como... Lo que dice Claudio es verdad. Estoy escuchando atentamente, Claudio. Lo que dice Claudio es verdad. Hay estudios que indican que quien comete un delito muy grave y va a la cárcel por eso, no necesariamente es el interno más peligroso. Hay veces que el tipo que, como caricaturalizaba recién, se roba una gallina, en la cárcel es un natre. Es terrible. Pero aquí opera la lógica como de, lo maté pero no lo quise hacer. Claro, es un malo. No, no, es porque en la cárcel actúan distintos, no tiene que ver con el delito. Y por eso la gran reforma que se quiso llevar a cabo en su momento, planteaba que, no era un tribunal el que determinaba qué cárcel iba ni gendarmería, sino que una comisión de expertos que decía, este tipo que mató a una persona, la verdad es que va a tener otra conducta y por ende debe ir a una cárcel de mediana seguridad o de baja seguridad. Pero este tipo que tiene un perfil psicológico tal, tiene que ir a una de alta seguridad. Estos tipos que se fugan en general, ¿cuál es el camino que toman? Yo me imagino que hoy día los amigos, los familiares, el entorno está con teléfonos intervenidos, están bajo observación, porque me imagino que la ayuda proviene justamente de quienes más los aprecian, ¿o no? Sí, Eduardo, el primer punto que quiero contestar y me voy a ir inmediato a la pregunta. El sistema interno de gendarmería para el control de los internos, de los que están en el exterior del penal, se desarrollan dos facetas, uno lo que es la seguridad interna, propiamente tal, la administrativa, que se separa de la exterior, de los que están en la parte de las torres. Son dos sistemas dentro de un penal. ¿Y por qué aclaro esto? Porque después de que se encierran, o se les ingresa su celda a los internos, queda una ronda, pero esa ronda es una ronda, o sea, tú pasas. Que pasa por el pasillo, hermano. Exacto. Tú no intervienes al interior de la celda. No ingresas a la celda. Ya están al interior de la celda, por lo tanto, te da la posibilidad y el margen, y que dentro de esa privacidad tú estés cortando los barrotes, es así de simple. Ahora, el otro tema es la seguridad perimetral que está en las torres, que es la que está encargada de detectar movimientos, cámaras de seguridad, líneas de fuego para impedir la fuerza.